No lo sé que yo lo hago y otro diablo lo saco Y otro diablo que pasaba rico que diablo pago Diablito engarrotado rico que voy a saber A lo mejor fue la diabla, la diabla de mi mujer Al diablo que estamos oyendo me huele y grito Yo no fui, no me dijo porque diablo siempre me quiere muerto a mí Lo que pasa es que es un diablo para el terribor rachín Que no para en los inviernos y no siempre por ahí Lo que pasa es que es un diablo para el terribor rachín Que no para en los inviernos y no siempre por ahí Y otro diablo se cayó un agua y otro diablo lo saco Y otro diablo que pasaba rico que diablo pago Y otro diablo que pasaba rico que voy a saber A lo mejor fue la diabla, la diabla de mi mujer La diabla que está oyendo me huele y grito Yo no fui, no me dijo porque diablo siempre me quiere muerto a mí Lo que pasa es que es un diablo para el terribor rachín Que no para en los inviernos y no siempre por ahí Lo que pasa es que es un diablo barro entero y borrachín Que no para en los inviernos y no siempre por ahí El diablo saltó la mano, la diabla se le esquivó Ella le dio su mordisco y él le dio su ganador Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió Llegando tan alarido que en todas partes se oyó El diablo no ya va a tener sin mil cómo hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer Entonces cuando a su fuerza le pegó tal empeñón Que en la diabla cayó el mismo donde el diablo se cayó Entonces cuando a su fuerza le pegó tal empeñón Que en la diabla cayó el mismo donde el diablo se cayó Así, vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!